Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer siempre estar en Casa de América y sobre todo para hablar de dos conceptos como la tecnología y las personas. La verdad es que vivimos en un mundo apasionante en el que nunca ha habido tal acumulación de innovación y de tecnología. Hemos mencionado alguno, claramente el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los drones, el blockchain, reconocimiento de voz, realidad virtual. Hay muchísimas tecnologías que están siendo una realidad y que además son muy complementarias y que están realmente teniendo un impacto enorme en la vida de las personas. Un impacto positivo. Claramente está cambiando la manera en la que nos comunicamos entre las personas. Como individuos también ha cambiado radicalmente la manera en la que compramos, la manera en la que leemos noticias. También está teniendo un fuerte impacto en la sanidad. Está ayudando la tecnología a curar nuevas enfermedades y también a tener una medicina más personalizada. También está modificando la manera en la que gestionamos las empresas. Gracias a toda esa acumulación de datos, las empresas también son más inteligentes y toman mejores decisiones. Y por último, también estamos sintiendo los efectos positivos en la sociedad. Las ciudades pueden gestionarse de una manera más eficiente y problemas o desafíos como el tráfico, la gestión de los residuos o la polución del aire se realiza de una manera más adecuada gracias a la tecnología. Yo me voy a centrar en una de estas tecnologías que es la inteligencia artificial. La capacidad de dotar a las máquinas de actuar como las personas. Ser capaces por una parte de sentir, pero también pensar e incluso actuar como las personas. Y la inteligencia artificial ya es una realidad porque el Big Data está aportando dos factores que eran necesarios para que saliera de ese ámbito de las películas de ciencia ficción o del ámbito académico. Que son una cantidad enorme de datos para poder entrenar a los modelos y además una capacidad de procesamiento casi infinita, además a un costo muy razonable. Y actualmente la inteligencia artificial está ayudando también a que el Big Data tenga unas fronteras más amplias. Porque por una parte también accedemos a más datos a través de la visión, por ejemplo, por ordenador o el reconocimiento de voz o el reconocimiento de texto. Además, está ampliando las fronteras de cómo se realiza esa analítica a través del aprendizaje automático y de manera continua. Y de esta manera las decisiones y la analítica está pasando de una manera descriptiva, es decir, de poder decir lo que ocurría en el pasado, a predecir lo que va a pasar e incluso prescribir, ser capaz de recomendar. Incluso la inteligencia artificial ahora va más allá e incluso permite ejecutar aquellas acciones que recomienda, por ejemplo, a través de la robótica o del procesamiento del lenguaje natural en el que las personas y las máquinas se comunican en el lenguaje de las personas. Todo esto está haciendo que la inteligencia artificial sea ya una realidad en nuestras vidas. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada, es decir, la capacidad de trasladarnos a una realidad paralela o amplificar en la que vivimos, va a estar presente, por ejemplo, en nuestros teléfonos celulares en el 2021. Vamos a tener todos el acceso a esa capacidad. O incluso la capacidad de acierto, tanto de reconocer la voz o las imágenes, está alcanzando ya porcentajes casi totales. Y lo mismo ocurre con los asistentes virtuales. Interactuamos todo el tiempo y realizamos y somos capaces de solventar preguntas a través de las Alexa o de los Siris. Lo hacemos de una manera muy natural. Se comentaba el aspecto de si vamos a ser capaces también de humanizar la inteligencia artificial. Si vamos a ser capaces de pasar de una inteligencia artificial que es muy eficiente en realizar cosas muy especializadas, en automatizar aspectos muy especializados, muy industrializados, así va a ser capaz también de adoptar una inteligencia más general, como lo tenemos las personas, y tener algunas capacidades que tenemos los humanos, como puede ser la empatía, la intuición, el humor. Y aunque todavía no hemos alcanzado ese punto, es verdad que estamos comenzando a tener algunos identificadores de esta realidad. Y probablemente conocerán algunos aspectos, como que hay ya ejemplos en el que la inteligencia artificial está sustituyendo actores, y es muy difícil discernirlo, el ejemplo de una película en la que el protagonista había fallecido y pudieron continuar utilizando y suplantando la persona del actor fallecido. También hay ejemplos de inteligencia artificial, de máquinas que están escribiendo novelas y de manera anónima están llegando a ser finalistas de premios. Y también es muy notorio el caso de la subasta en Christie's de un cuadro realizado por una máquina y que consiguió venderse por más de 400.000 dólares. Es decir, está empezando a haber algunos signos de que con la cantidad de datos suficiente y con la capacidad de procesamiento suficiente, las máquinas cada vez se van pareciendo más a las personas. Por lo tanto, hay muchísimos impactos positivos de utilizar la tecnología de manera adecuada. Por supuesto, como siempre, la tecnología también puede tener un aspecto negativo, un lado oscuro. Y estamos leyendo continuamente en las noticias potenciales impactos, por ejemplo, alrededor de la dificultad de discernir lo que es la realidad de lo que es verdad. Todo el tema de las noticias falsas, imágenes, vídeos, en las que cada vez es más fácil que seamos manipulados porque no podemos discernir lo que es cierto de lo que es irreal. También existe el riesgo del impacto que va a tener la automatización de determinadas tareas en las labores, en el trabajo de las personas. Esto es un hecho. Va a haber determinados trabajos que van a ser suplantados por máquinas porque lo hacen de manera más eficiente. Evidentemente, también se van a crear nuevas profesiones y tenemos que asegurarnos que, como lo hemos hecho en el pasado, somos capaces de realizar esa evolución del trabajo. Otro de los aspectos potencialmente negativos es el tema de la discriminación. Las máquinas, los modelos, los algoritmos aprenden de datos del pasado y de una manera amplificada también llevan al futuro aspectos discriminatorios. Y tenemos que tener mucho cuidado si queremos tener una sociedad más igualitaria. Otros aspectos potencialmente negativos es el tema de la seguridad porque la inteligencia artificial también hace que los cibercriminales actúen de una manera más eficiente y esta carrera para conseguir que los datos sean seguros también se complica. Otros aspectos son la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de las decisiones que toman las máquinas? Como, por ejemplo, en el caso de un accidente de un coche autónomo. ¿Quién es el responsable si ocurre un accidente de tráfico? Y ya si nos ponemos en el aspecto más negativo, tenemos el potencial peligro de que las máquinas se descontrolen. Lo hemos visto en películas de ciencia ficción, pero cada vez se puede parecer más a la realidad, tanto porque las personas lo programen o porque las máquinas tomen el control por sí mismas. Lo importante de todo esto es que tenemos que asegurarnos, como ha ocurrido en otras disrupciones tecnológicas, es que seamos capaces de convivir, que las personas seamos capaces de aprovechar lo mejor de la tecnología y nos dotemos de un marco adecuado para que los peligros potenciales seamos capaces de mitigarlos. Es decir, las personas son las que tienen que dar sentido a las máquinas y no al revés. Y como se comentaba, esto debe ser responsabilidad de todos. Claramente, la tecnología avanza de una manera muy rápida y es muy difícil que los reguladores, los gobiernos sienten unas bases legales y de responsabilidad suficientemente rápido. Y no podemos esperar porque ya se está teniendo impacto. Por eso, la responsabilidad tiene que ser compartida. Debemos participar en todos los foros, pero también como empresas y como personas debemos aportar para asegurarnos de que el marco del que nos dotemos sea suficientemente adecuado y podamos convivir. Y como ejemplo, vamos a contar lo que estamos haciendo en una empresa como Telefónica. Se comentaban algunos de los ejemplos. Nosotros también creemos que tenemos que asumir esa responsabilidad, ir por delante y ser capaces de transmitir a nuestros clientes, a las sociedades en las que vivimos, que este es un tema importante y que estamos tomando una postura proactiva. En el uso de los datos, por ejemplo. Claramente, como empresa de telecomunicaciones, gestionamos datos muy valiosos de nuestros clientes y tenemos que asegurarnos de que confían en nosotros. Y para eso seguimos tres principios fundamentales. Uno es la transparencia, que nuestros clientes conozcan qué datos tenemos y para qué se usan. El segundo es el control, que puedan definir que sea su libertad y su decisión. Y por último, la seguridad, que tomamos todas las medidas posibles para asegurar que los datos de los clientes están seguros. Además, estamos tomando otra serie de medidas y estamos yendo por delante, por ejemplo, definiendo principios de inteligencia artificial, principios que hemos comunicado y a los que nos comprometemos públicamente y que estamos transmitiendo a todos nuestros empleados y estamos asegurándonos de que ponemos los procesos adecuados para cumplirlos. Principios como garantizar que nuestros clientes van a saber cuándo se están comunicando con una máquina. Garantizar que somos capaces de tener transparencia en los modelos que utilizamos, en ser capaces de entender las razones, la capacidad de asegurar que vamos a tomar todas las medidas para evitar la discriminación, los sesgos y que además esto lo hacemos no solamente nosotros, sino también las empresas con las que nos relacionamos. Otras medidas que se ha estado comentando es el manifiesto por un nuevo pacto digital. Tenemos ese rol de asegurarnos de que la sociedad va conociendo y es consciente de las posibilidades posibles, positivas y negativas de la tecnología y que cada vez somos más sensibles y tenemos unos principios claros. Y carta de obligaciones, derechos digitales, derecho a la desconexión. Una serie de medidas que queremos hacer de manera proactiva y que creemos que es importante colaborando con el resto de empresas y con las instituciones y los gobiernos para, como comentaba, seamos capaces de aprovechar lo positivo que tiene la tecnología, que es mucho, y seamos capaces de dotarnos de un marco en el que las personas y la tecnología se utilicen de manera adecuada. y estaré encantada después del debate que se pueda generar alrededor de esto. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos